¿Qué pasa con la afición? ¿Qué pasa con la afición? No puede ser posible que si vienen a un espectáculo de fútbol, a ver un deporte, que vienen muchas familias y todo, estén provocando o incitando actos de violencia. Gracias a Dios se contuvo, la gente estuvo siempre resguardada dentro del inmueble, todo lo ocurrido fue por fuera, las autoridades municipales reaccionaron, la gente de seguridad reaccionó de buena forma, entonces todo se contuvo y no pasó a mayores más que a un susto y por ahí sé que hubo algunos lesionados no graves. Yo creo que es de las dos partes, tanto la demencia como la otra porra, seguramente hubo provocaciones y generó un disturbio, pues invitarlos a que vengan a alentar al equipo, a que vengan a apoyar, a que vengan a motivar a los jugadores, nosotros desde la parte deportiva, pues estamos haciendo lo que nos corresponde, lamentablemente en el partido no se nos dio el resultado favorable, y bueno, fueron dos escenarios muy distintos, lo que vivimos entre semana contra Santos Laguna y lo que se vive el sábado contra San Luis, fue contrastante tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, hablando del accionar del equipo, y también del apoyo que tuvo el equipo el día miércoles, perdón, entre semana, y bueno, lo que sucedió el sábado, pues lamentable, ¿no? Ya se comunicó la autoridad. Nosotros somos los responsables del resguardo y la seguridad de la gente dentro del inmueble, una vez estando fuera, pues ya están en manos de la autoridad, autoridades locales y municipales, y pues ellos también tendrán que hacer la parte correspondiente, nosotros estamos al pendiente, listos para poderlos apoyar en lo que necesiten, en todas las cuestiones de cámaras de seguridad, videos, lo que sea, en lo que nosotros podamos apoyar, estamos listos, y bueno, ahorita, perdón, más adelante tengo una reunión para saber cómo vamos a atacar esto para el siguiente partido y que no vuelva a suceder, y bueno, invitar a la gente que siga viniendo, que son hechos lamentables, y no por esto dejemos de apoyar al equipo, que bueno, hoy tuvimos un partido desafortunado, pero se vienen haciendo muy bien las cosas.